de la selección mexicana y de Estados Unidos que se enfrentarán este domingo en la final de la Liga de las Naciones. Vamos a hacer esta dinámica, Mauricio, quien para ti es mejor línea por línea, desde los directores técnicos, pasando por supuesto por la portería, los defensas, los medios, y los delanteros. Así que reitero la bienvenida, Mauricio, buenas noches, y así de arranque te pregunto, en el momento actual, ¿con quién te quedas de los técnicos? ¿Con el técnico de la selección de Estados Unidos, con Berhalter, o con el Tata Martino, y por qué? Buenas noches, Mau. Buenas noches, Mitchell, fuerte abrazo para todos. No, yo creo que ahí sí hay una diferencia abismal, ¿no? Entre lo que es la experiencia de Gerardo el Tata Martino con recorrido y bagaje a nivel internacional, contra un Berhalter que poco, que poco tiene de conocimiento en ese sentido, ¿no? Por algo Gerardo Martino ya dirigió a Messi en el Barcelona, por algo Gerardo Martino ya dirigió a la selección argentina, por algo Gerardo Martino ya dirigió a Paraguay, más allá de algunos equipos, sobre todo en la liga argentina, ¿no? Me estoy enfocando en lo más importante del currículum del Tata Martino. Me quedo, me quedo y por muchos kilómetros, me quedo con su seria ventaja con Gerardo el Tata Martino. Sí, sí, de acuerdo, porque además del momento actual, por supuesto que influye en este caso en particular la trayectoria del técnico argentino hoy con la selección mexicana. Hablemos, Mau, ahora de la portería, ni siquiera sabemos quiénes serán los titulares, pero evidentemente me parece que no le va a mover en ese sentido el Tata Martino y por el lado de México será Memo Ochoa, pero en esa línea, ¿quién te gusta más, México o Estados Unidos y por qué, Mau? Es que tú mismo lo estás diciendo, Michelle, y comparto esa idea, ¿no? Sin tener la alineación confirmada de uno y otro lado, me parece que tenemos a uno seguro, por lo menos de los once futbolistas mexicanos. Es uno y el resto, bueno, le podemos ir poniendo nombres y podemos ir especulando, pero Guillermo Ochoa va a estar, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, el mejor en la historia de la selección mexicana, a mi entender, y ahí también saca ventaja y por mucho, el equipo mexicano. Correcto. Hablemos ahora del sector defensivo, quizá el que más cambios o más modificaciones ha surgido desde que llegó el Tata Martino con esta selección, pero se habla mucho de los Estados Unidos y de los futbolistas jóvenes que tiene con experiencia en el fútbol de Europa. En línea defensiva, ¿con quién te quedas? ¿Te sigue convenciendo lo de Héctor Moreno, lo de Araujo, si es que juega Arteaga o no? ¿Con quién te quedas, Mau? A ver, es que si vamos a hablar de los centrales, quizá la comparación directa sería Moreno con Brooks, ¿no? Hablando de la selección de Estados Unidos o de los laterales, elegir a cualquier lateral de México con Dest, más allá de que vista la camiseta del Barcelona. Yo creo que línea por línea, si vamos a ir comparando jugador por jugador, va a ir sacando ventaja a la selección mexicana hasta que lleguemos al punto de tener que hablar de Pulisic. Me parece que ahí cuando tengamos que hablar de Pulisic se puede emparejar la situación. En defensa también me quedo con el equipo mexicano. Te quedas con México, entendiendo también el juego, el juego de conjunto, ¿no? Porque ya vamos a tocar lo de Pulisic, pero ¿quién tiene más minutos quizá en su respectivo equipo? Lo de Pulisic con el Chelsea, que además es campeón de la Champions, o lo de Serguiño Dest, que bien destacas con el Barcelona. Hablemos del medio campo, entendiendo lo que dices, Mau, también la conjunción que tienen o que pueden llegar a ofrecer en el partido de la final de la Nations League. Sí, para mí este medio campo del equipo mexicano es sensacional, ¿no? Pensando en el 4-3-3, que me parece, es el esquema y el dibujo táctico que mejor maneja este equipo dirigido por Gerardo el Tata Martino. Con Edson Álvarez como escudo, como volante de recuperación, y con dos interiores, Héctor Herrera y Andrés Guardado, o Héctor Herrera y Luis Romo, por donde le busques, me parece que es un gran medio campo el que tiene Gerardo el Tata Martino. Y si por ahí ya nos empezamos a meter con un volante mixto, o con un volante de características ofensivas de la selección de Estados Unidos, evidentemente tenemos que tocar a Gio Reina, ¿no? Un jugador también de muy buenas características, de muy buenas condiciones, de muchas cualidades, pero por experiencia, por rodaje, me sigo quedando con el equipo mexicano. Estamos hablando de Andrés Guardado, capitán, mundialista, y con, y, 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 siendo el futbolista mexicano con más triunfos con la camiseta nacional. Estás hablando de Héctor Herrera, hoy nada más y nada menos que futbolista del Atlético de Madrid, que en su momento fue el mejor jugador de Portugal, y también con minutos en Copa del Mundo. Y Edson Álvarez tuvo un gran cierre de campaña, quizá Edson Álvarez por su juventud puede llegar a compararlo con un jugador de Estados Unidos, pero Héctor Herrera y Andrés Guardado le saca mucha ventaja al resto. Correcto, qué interesante, además Edson Álvarez campeón en el fútbol de, de Holanda, destacabas lo de Héctor Herrera, y por supuesto, también, eh, el medio campo en general que tiene el equipo mexicano, lo de Guardado, que es el futbolista mexicano, de los que están en Europa, que más tiempo tiene y que podría regresar al fútbol mexicano, veremos qué pasa. Y ahora sí, Mau, hablemos de la delantera, ya destacabas lo de Pulisic, pero, eh, destaquemos también el conjunto, ¿no? Porque México me parece tampoco se queda atrás con, con el Chucky, con Henry Martín, con Antuna, con lo que puedo ofrecer. ¿Tú con quién te quedas en este momento en, eh, la delantera, Mau? Es que, a ver, en ese sentido, eh, no voy a, no voy a hablar de los nueves, ¿no? Eh, en el caso de México, Henry Martín, esperemos la confirmación de quién será, eh, por parte de la selección de Estados Unidos. Pero hablando del aparato ofensivo, creo que el duelo directo es Irving Lozano y Christian Pulisic. Y entonces ahí sí ya podemos debatir, ¿no? Y, y quizá podemos decidir o definir alguno de estos dos más por el estilo y por el gusto de cada, de cada uno. A mí, lo de Irving, el Chucky Lozano, me parece sensacional, yo lo decía el otro día, no solamente por características futbolísticas, sino por el atrevimiento que tiene, porque desde que jugaba en Pachuca, y después jugando en Holanda, y jugando en Italia, a Irving, el Chucky Lozano, no le importa con quién y en dónde, siempre juega igual, siempre es igual de atrevido, y eso nos habla de la mentalidad y del carácter que tiene este futbolista mexicano. Lo de Pulisic, hoy juega en el mejor equipo de Europa, recientemente campeón de la Champions, pero bien a bien, todavía no sabemos en cuanto a personalidad, para qué está, sobre todo, con la camiseta de la selección nacional, porque si bien es cierto, fue campeón con el Chelsea, no fue titular en gran parte de los compromisos con Thomas Tuchel, ¿no? Entonces, ¿con quién te quedas? Insisto, me parece que es un tema de gustos, y ya después podemos ir a los números, y entonces ahí sí sacar quién es el ganador de este enfrentamiento. Entonces, si entendí bien, vas con México también en cuestión del aparato ofensivo de la delantera, Mau. 100%, ponle que sí, a ver, insisto, esa línea, esa línea me parece la más pareja, Mitchell, se la puedes dar a Estados Unidos si quieres, pero sí. Si te parece a los dos. Órale. ¿Estados Unidos y México? Porque sí coincido. Está bien, está bien, o sea, sí me parece. El tema más parejo, ¿no? Lo que sí es un hecho, Mau. Sí, 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 es el más equilibrado. La verdad es que las demás líneas, sí. No, no, las demás líneas, decías, Mau, para cerrar. Las demás líneas, sí, 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 sí veo diferencia, sí veo diferencia y la veo más inclinada. Por experiencia, ¿eh? Por experiencia. Ya después nos podemos meter en el tema de la calidad. Yo creo que tiene jugadores de mucho talento, no por algo Viste la camiseta del Barcelona, no por algo Reina juega en el Borussia Dortmund, no por algo Pulisic juega en el Chelsea. Estamos hablando de tres, cuatro, hasta cinco futbolistas de Estados Unidos importantes. En eso coincido y comparto, ¿no? Y que van a ser la base de esta selección de Estados Unidos hasta el Mundial del dos mil veintiséis. Seguramente. Pero es todavía una apuesta a futuro, ¿eh? Y todavía no tienen los partidos suficientes con la camiseta de la selección de Estados Unidos como para decir, estos van a sacar adelante el problema que hoy tiene esa selección porque no fueron al último Mundial. Qué interesante análisis, Mauricio y May. Veremos qué sucede este domingo en la final de la Liga de las Naciones entre México y Estados Unidos. Gracias, Mauricio. Nosotros continuamos en SportsCenter. México tiene amplia ventaja en el historial frente a los Estados Unidos. Son treinta y siete triunfos de los mexicanos por solo veinte de su rival. Han empatado en quince ocasiones. Los aztecas han anotado ciento cuarenta y tres goles en este tipo de partidos. Ăn en este occasion. Música 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 Gracias.